Estamos reunidos con los distritos vecinos de Madariaga, Villa Gesell, Pinamar y La Costa con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el objetivo de asesoramiento técnico para el programa Argentina Trabaja que es un programa que ahora tiene un cambio de modalidad que nos permite pasar a la etapa de servicios al área de producción. Ahora en esta nueva etapa el Ministerio provee los fondos para que cada municipio se arme de herramientas que le posibiliten a estas cooperativas desarrollar talleres de carpintería, aluminio, hormigón armado para en primera instancia proveer al propio municipio de estos insumos pero también abierta la posibilidad de comercialización al vecino, a la empresa y al local. Por eso decimos que es un salto cualitativo que va a permitir la búsqueda del empleo independiente a partir de la consolidación de esta estructura de cooperativa.